Las 8 de la mañana en Guatemala, las 2 en Senegal, las 8 en Rajasthan, las 10 de la noche en Filipinas. Para unos llega la hora del descanso, para otros empieza el día, pero siempre hay actividad en los proyectos en los que colabora Manos Unidas en todo el mundo. Cada nuevo día, cada minuto, cada nuevo esfuerzo, cada sonrisa, cada euro invertido cuentan. Cuentan para cambiar la vida de miles de personas. Cuentan para construir entre todos un mundo nuevo. Por eso la campaña de Manos Unidas de este año insiste en la necesidad del compromiso. De todas las personas, de todos los países, de las instituciones. Un compromiso para cambiar el mundo. Nuestra filosofía y estrategia es trabajar donde hay más necesidades, donde hay más pobreza, donde es más difícil llegar. Trabajo con mucha ilusión, con alegría. Por ejemplo, a veces es increíble que con 3 medicinas, con una quinina, con un paracetamol, con unas vitaminas, un niño que está grave y con un poco de leche, un poco de harina esencial, después de 15 días o de un mes. Dices, pero es increíble. O sea, cómo se puede salvar la vida de un niño solamente con, diríamos, con un euro. ¿Qué es lo que se puede salvar el mundo? ¿Qué es lo que se puede salvar el mundo? Tenemos 42 centros de lago. Tenemos 20 animadores trabajando en lago. Y tres centros de training. Y estos programas no formales educativas de Manos Unidas. y tenemos un programa de salud que se ejecuta en 22 slums y se ejecuta por el sistema de salud. Las granjas familiares que hemos implementado de gallinas funedoras y de pollos de engorde en la comunidad de Chico Zapote y de Flor de la Selva han venido a jugar dos funciones. La primera es que mejoramos la alimentación de los núcleos familiares, en especial de los grupos más vulnerables, las mujeres, los niños y los ancianos. Pero también, con el excedente, hemos logrado que estas mujeres vendan el producto a sus vecinos y otras comunidades. Se ha hecho mucho y se puede complementar con mucho más. La gente tiene muchas ganas, eso es lo más importante. La gente tiene muchas ganas de mejorar, solo necesita un pequeño apoyo. Y la alegría de la gente, la capacidad de trabajo que tienen, todos, las mujeres especialmente, eso no tiene precio. Eso hay que aprovecharlo. Trabajamos en proyectos de promoción agrícola, educación, sanidad, promoción social y de la mujer. Porque para cambiar el mundo, antes hay que cambiar la vida de las mujeres de Chiapas, la de los niños recolectores de basura en Phnom Penh, la de los jóvenes de Senegal. Hay que escolarizar a los niños en Ecuador, hay que cuidar la salud de los bebés en Etiopía. Estamos en más de 50 países donde cada año apoyamos más de 500 proyectos que llegan a millones de personas. Todos, con nuestros actos, podemos ayudar a cambiar el mundo. En Manos Unidas sabemos que el mundo se cambia allí, con trabajo, con una escuela, con una pizarra, con un hospital, con ladrillos, con una fuente. Y tanto aquí como allí, tomando conciencia de los problemas, con solidaridad, con ilusión, unidos. Manos Unidas, un mundo nuevo, proyecto común.